Les recordamos que esta programación es una programación específicamente para la mujer, una programación en donde nosotras como mujeres buscamos fortalecernos en el Señor. El tema de este día es, y nunca más volvió a estar triste, y nunca más volvió a estar triste, y nos basamos en el libro de Samuel, en 1 Samuel capítulo 1, versículos 2 al 18, centrándonos en dos versículos específicos. Así que vamos a leer en 1 Samuel capítulo 1, versículos 2 al 18. Dice así la palabra del Señor. El Caná tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años salía el Caná de su pueblo para rendir culto, y ofrecer sacrificios en Siló al Señor Todopoderoso. Allí había dos hijos del sacerdote Elí, llamados Ofní y Finés, que también eran sacerdotes del Señor. Cuando el Caná ofrecía el sacrificio, daba su ración correspondiente a Peniná y a todos los hijos e hijas de ella. Pero a Ana le daba una ración especial, porque la amaba mucho, a pesar de que el Señor le había impedido tener hijos. Por esto Peniná, que era su rival, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola, porque el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban al templo del Señor, Peniná la molestaba de este modo. Por eso Ana lloraba y no comía. Entonces le decía el Caná, su marido, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste y no comes? ¿Acaso no soy para ti mejor que diez hijos? En cierta ocasión, estando en Siló, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón, cerca de la puerta de la entrada del templo del Señor. Y Ana, llorando y con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor. Y le hizo esta promesa. Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. Y en señal de esa dedicación, no se le cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No es que se escuchaba su voz, solo se movía en sus labios. Elí creyó que estaba borracha y le dijo, ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No es eso, Señor, contestó Ana. No es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí. Y que el Señor de Israel te conceda lo que le has pedido. Muchísimas gracias, contestó ella. Luego Ana regresó por donde había venido y fue a comer y nunca más volvió a estar triste. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 2 al 18. Una historia que se puede asemejar, que puede ser muy parecida, que puede ser muy semejante a la vida que nosotros llevamos. Sin embargo, en muchas ocasiones el final no es como el que leímos. Aquí dice que una mujer lloraba porque quería tener hijos. Hay una mujer que se sentía rechazada, que se sentía burlada, que se sentía en una situación menor, en una situación de humillación delante de otra persona. Aquí tenemos a Elkaná. Elkaná quien tenía dos esposas. Una que tenía muchos hijos y otra que no tenía ni un solo hijo. Tenemos a una mujer que buscaba la bendición del Señor, que buscaba una respuesta del Señor, que buscara que Dios contestara su petición. Y tenemos a otra mujer que en vez de compadecerse de la tristeza de la otra compañera se burlaba de ella. En muchas ocasiones nosotros vivimos casos así. A veces entre las mismas mujeres en vez de extendernos la mano, en vez de ayudarnos a salir adelante, nos burlamos haciendo mucho más grande la carga, mucho más pesada la carga que se está llevando. Aquí tenemos a un esposo. A un esposo que para mí me llama mucho la atención. Y quizás para mí sería como un superesposo. ¿Qué es lo que le dice? ¿Cuáles son las palabras de consuelo que le da? Dice, ¿acaso no soy yo mucho mejor que 10 hijos? Era un esposo que trataba de consolar a su esposa que le decía no hay ninguna diferencia entre una ni la otra. Esta me puede dar hijos pero yo siento algo especial por ti. Y dice la palabra del Señor que la amaba mucho. Entonces dice, ¿acaso no soy para ti mucho mejor que 10 hijos? A veces hay esposos que porque su esposa no tiene hijos las dejan. Él no la dejó. Él no la rechazó. Él dice que la amaba mucho. Y si él usó esas palabras para tratar de consolarla definitivamente yo creo que él sentía que la trataba muy bien. Porque yo creo que un hombre que no trate bien a una persona ¿cómo le va a decir no soy yo mejor que 10 hijos? Pero él tenía la seguridad de que era un buen esposo. Y le dice ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Quizás si Ana hubiera sido rechazada por su esposo otra hubiera sido la historia que habíamos leído o posiblemente ni siquiera hubiera estado en la escritura. Pero aquí tenemos a una mujer sintiéndose humillada por otra y no solamente por ella dice la palabra del Señor ya en los últimos versículos que leíamos que después de haber orado amargamente amargamente o sea que situación tan más difícil que estaba llevando ¿verdad? porque había como una amargura dentro de ella había una situación muy difícil algo que solamente Dios podía sanar y dice que llorando amargamente delante de la presencia del Señor hizo esa oración hermosa una oración en donde le dice si te dignas en ver mi angustia pero a lo que voy es que había estado siendo humillada por una mujer y luego que termina de orar el sacerdote del templo Elí dice que solamente la miraba dice que ella tardó mucho tiempo en orar ¿cuánto diría? ¿cuánto se desahogaría delante de la presencia del Señor? ¿cuánto lloraría? ¿y de qué forma lloraría? como para que el sacerdote pensara de que ella estaba borracha de qué forma era su clamor con cuánta angustia lloraba con cuánto dolor lloraba que el sacerdote pensó de que había estado tomando vino y le dice ¿qué es lo que le dice el sacerdote? le dice ¿hasta cuándo vas a estar borracha? él ni siquiera hace como el esfuerzo de verificar o sea ni siquiera o sea a una persona borracha se le siente el olor pero él inmediatamente saca esa conclusión y le dice ¿hasta cuándo vas a estar borracha? una ofensa más una ofensa más para ese corazón adolorido una ofensa más de parte del sacerdote del templo una ofensa más que en muchas ocasiones nosotros como como humanos en nuestra situación difícil que estamos viviendo si de pronto viniera el el pastor de la iglesia y nos dijera cuando nosotros estamos llevando una carga tan pesada dentro de nosotros y de pronto nuestro pastor en vez de darnos una palmadita y decir no te preocupes hija vamos a orar vamos a a buscar la bendición de ese señor vamos a ver de qué forma podemos clamar para que Dios conteste a tu petición nos vamos a unir vamos a interceder vamos a llenar de clamor esta iglesia vamos a pedirle a los miembros de que oremos junto contigo para que Dios responda a tu petición si a nosotros nuestro pastor nos llegara a decir eso yo creo que inmediatamente nosotros salimos de esa iglesia insultando reclamando adoloridos mucho más y quizás mucho más decepcionados de la situación que podemos estar viviendo decepcionados ¿por qué? porque llegamos al templo oramos y en vez de recibir una palabra de ánimo de parte del sacerdote él nos ve como que nosotros hubiéramos estado pecando pero lo maravilloso aquí es de la actitud de Ana ¿qué es lo que le contesta a Ana? no es eso señor ¿con qué respeto con qué tranquilidad le contesta? ¿y por qué le podría haber estado contestando así? porque ella venía llena de la presencia del Señor una persona cuando está llena de la presencia del Señor es sumisa es tranquila puede tomar cualquier cosa cualquier insulto cualquier situación difícil con la paz y tranquilidad que Dios da y ella no toma esa ofensa como personal ni siquiera empieza a juzgar al sacerdote sino que le dice no es eso señor todavía con respeto le dice no es eso señor no es que haya bebido vino ni ninguna bebida fuerte sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor a veces nosotros decimos me hirió el orgullo ese pastor no sabe de nada ese pastor ni siquiera debería de estar ahí ¿por qué? porque ni siquiera se compadece de los miembros es más lo que hace juzgarlo y nos salimos y nos salimos ¿por qué? porque no estábamos llenos de la presencia del Señor porque estábamos en la carne porque estábamos tan tan débiles que posiblemente cualquier cosita que nos dijeran pues inmediatamente es como cuando tocan la herida respondemos nuestro cuerpo si nos tocan la herida nuestro cerebro manda señales de que nosotros inmediatamente reaccionemos y cuando nosotros tenemos una herida y no estamos sanos espiritualmente y nos tocan la llaguita inmediatamente reaccionamos a hablar de una forma que no deberíamos de hablar pero Ana venía de estarse llenando de desahogarse delante de la presencia del Señor estaba en el templo y cuando nosotros estamos en el templo podríamos decir usted directamente posiblemente no esté en una iglesia y quizás le van a tocar su llaguita en el trabajo junto con su esposo en la familia algún miembro de la misma familia en cualquier lado en la tienda muchas veces hay empleados que en la tienda en vez de atendernos bien nos atienden mal o de pronto nos juzgan por alguna situación y nosotros reaccionamos impulsivamente pero cuando estamos en el templo del Señor cuando estamos llenos de la presencia del Señor cuando vivimos rodeados de la presencia del Señor aunque nos digan lo que nos digan nosotros vamos a mantener la calma vamos a mantener el respeto vamos a tratar con dignidad a la persona que nos esté tratando independientemente si haya sido un insulto o haya sido una falta de respeto y aquí dice Ana no es eso no es que haya estado viviendo vino ni ninguna bebida fuerte sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor a veces uno dice para qué le voy a dar explicaciones ni merece una explicación ya con lo que me dijo que se crea lo que quiera y no damos explicaciones y dejamos que la persona se crea lo que lo que quiera creer ¿por qué? porque nos insultó porque no nos preocupa si la otra persona se queda con la duda no se queda con la duda se queda con esa idea y de pronto uno dice hay que se la vea con el Señor ¿cuántas veces nosotros podemos quitarle ese mal concepto a la persona? porque a veces hay personas que de pronto hay alguna cosita que vieron por ahí que se imaginaron cosas y nosotros con tranquilidad podemos ir y decirles hermano no es así no es así esto y esto y esto pasó por esto y esto y esto reacciona así pero nosotros dejamos hay que si Dios se encargue con ellos hay que ellos vean como se quieren se quieren salvar de esa situación que están viviendo y en cambio Ana todavía después de haber recibido ese insulto porque es un insulto que le digan a uno borracha cuando ha estado delante de la presencia del Señor que a uno le digan mentirosa cuando ha dicho la verdad que a uno le digan que ha levantado un falso testimonio cuando en realidad se ha levantado un falso de testimonio en contra de uno como que uno tiende a defenderse y a veces hasta hablar mal de la otra persona pero que pasa cuando estamos haciendo eso damos a conocer que tampoco nosotros estamos fuertes espiritualmente nos estamos poniendo a la par de la persona que tuvo esa idea dentro de él y no solamente la la pensó sino que también la expresó aquí Ana con tranquilidad le dice me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor no piense usted que soy una mala mujer sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida ¿qué es lo que hace esa respuesta? cambia inmediatamente la opinión de Elí esa respuesta tranquila esa respuesta llena de la presencia del Señor esa respuesta calmada hace que el sacerdote no solamente comprenda sino que le diga las siguientes palabras dice vete en paz le contestó Elí y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido allí iba la intercesión también de Elí delante del Señor porque él le dice que Dios te conceda la petición que le has pedido que Dios te conceda lo que le has pedido luego dice que ella le contesta muchísimas gracias contestó ella a veces nosotros en nuestra vida alguien nos insulta nosotros contestamos quizás tranquilamente y cuando la persona ya reconoce en vez de que nosotros agradezcamos por haber reconocido a veces también contestamos de una forma viste te dejé callada porque te respondí para sacarte a ti de esa situación para quitarte a ti ese concepto y como que el orgullo también se levanta y decir le dije lo que le tenía que decir y ahora se arrepiente de lo que dijo pero ella volvemos nuevamente a lo mismo estaba llena de la presencia del señor y ante esa respuesta de Eli ella dice muchísimas gracias dice que luego de eso ella regresó a su casa volvió a comer y nunca más volvió a estar triste dejó delante del señor una petición dejó delante de la presencia del señor su necesidad dejó delante de la presencia del señor su carga y nunca más volvió a estar triste a veces nosotros tenemos situaciones difíciles en nuestra vida a veces nosotros tenemos situaciones que nos llevan a un nivel de amargura de dolor que que eso nos impide seguir adelante nos atrasa en nuestro crecimiento espiritual y estamos en muchas ocasiones tan adoloridos que no encontramos la forma de sonreír aquí tenemos a una persona tenemos a ana tenemos a ana que había pasado por situaciones difíciles y dice que ella oraba constantemente que cada año subían al templo y oraban delante de la presencia del señor cuántos años estuvo ella clamando por lo mismo cuántos años ella estuvo buscando que dios contestara su petición si penina había tenido muchos hijos tanto hombres como mujeres se puede decir de que durante todos estos años ella estuvo sufriendo por un hijo estuvo sufriendo estuvo con dolor se sentía humillada se sentía rechazada se sentía quizás menos porque una tenía muchos hijos si ella no tenía ninguno y sin embargo después de ese momento en el que ella se desahoga por completo delante del señor y no solamente eso según lo que leímos ella le dice al señor señor si tú si tú me concedes un hijo yo te lo ofreceré a ti si tú me concedes un hijo yo te lo regreso a ti tú me lo vas a dar pero yo te lo voy a regresar a ti voy a seguir viviendo como que no tuviera hijos porque voy a ir y te lo voy a entregar dice Ana que ella prácticamente amamantó a su bebé y cuando ya estuvo listo para poder desprenderse del pecho ella fue y lo entregó que dolor para una mujer después de estar deseando tanto tanto algo tenga que desprenderse de él pero ella tomó la mejor decisión se lo entregó a Dios y aquí lo que vemos realmente es una historia de amor y desprendimiento a veces nosotros estamos pidiendo algo con todo nuestro corazón pero el Señor en muchas ocasiones no nos permite tener eso ¿por qué? porque a veces nos atrapa tanto eso que nosotros queremos que que luego no nos podemos desprender y no podemos ser libres para buscar de Dios ¿cuántas cosas nosotros podemos estar pidiendo delante de la presencia del Señor? ¿cuántas cosas posiblemente nosotros hemos estado clamando para que Dios responda a nuestra petición? Dios responde en el debido momento Dios responde de acuerdo a la necesidad que tenemos Dios responde en el instante en donde nosotros vamos a poder valorar pero no solamente eso también nos podemos desprender de eso y vivir tranquilamente sin eso o con eso porque a veces uno se echa a morir diciendo no pues es que yo sin eso no podría vivir ¿cómo que no podemos vivir? claro que podemos vivir tenemos que comenzar a ser felices ahora dice la palabra del Señor y nunca más volvió a estar triste ella tenía ya en sus manos a su hijo no ella no tenía todavía la contestación a la petición todavía el Señor no le había dado a su hijo y desde antes ella comenzó a disfrutar la vida nuevamente ella no esperó a que de pronto dejara de menstruar para poder tener a su bebé para sentir que estaba embarazada ¿no? inmediatamente salió del templo inmediatamente se dirigió a su casa nunca más volvió a estar triste nunca más nunca más y a veces nosotros esperamos hasta recibir para dar gracias al Señor para decir el Señor me contestó no, el Señor ya ha contestado nuestra petición solamente que Él sabe en qué momento nos la va a dar y si Él sabe en qué momento nos la va a dar y si tenemos la confianza plena en que Dios responde a nuestra necesidad que si sabemos plenamente de que Dios es un Dios amoroso y que sabe que realmente lo necesitamos Él va a responder a nuestra petición y no solamente lo necesitamos a veces Dios dice la palabra del Señor que Él concede los deseos del corazón así que en muchas ocasiones no solamente por necesidad el Señor responde a veces el Señor dice le voy a dar esto a mi hija para que disfrute un momento para que disfrute el tiempo para que tenga un tiempo en donde ella pueda decir el Señor no solamente responde a mi necesidad sino que también esos pequeñitos deseos que de pronto a uno le vienen que de pronto no es que tenga necesidad de un ice cream pero tengo el deseo de comerme un ice cream y el Señor dice bueno te voy a dar el ice cream la cerecita del pastel va a ser para ti no la necesitaba pero el Señor nos la dio y esa es la confianza que debemos de tener esa es la confianza que movió a Ana a estar felices de antes que es lo que le dijo el sacerdote le dijo vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido como que esa frase era como el amén a tu petición amén que así sea que así se cumpla Ana que de la misma forma en la que tú has pedido sea concedido de parte del Señor era como el toquecito especial que necesitaba como que el Señor hasta probó a Ana para ver de qué forma contestaba después de recibir un insulto más ¿por qué un insulto más? porque ella ya pasaba situaciones difíciles con Penina Penina en unas versiones de la Biblia no tiene el acento del nombre Penina en una dice Penina en otra dice Penina en esta versión que acabo de leer yo creo que es la Dios habla hoy dice Penina y entonces ella recibía insulto tras insulto ¿y qué? y se amargaba dice que ella estaba sufriendo precisamente por eso porque porque Penina se burlaba de ella y lloraba al Señor y se entristecía y dejaba de comer y su esposo le decía y es que acaso no te soy yo mejor que 10 hijos ¿por qué? porque él miraba la tristeza ¿por qué? porque había una mujer otra esposa del Caná que se burlaba de Ana y ella lloraba y se entristecía y después de que también recibió un insulto de parte del sacerdote de Elí cuando le dijo que estaba borracha y era afirmando ¿cuántas veces nosotros decimos cosas afirmando? ¿cuántas veces nosotros insultamos a alguien afirmando? y en muchas ocasiones no son así y quedamos nosotros mal delante del Señor porque afirmamos cosas que no son y si Ana hubiera estado en la condición en la que estaba antes de orar eso la hubiera devastado eso la hubiera hundido mucho más eso hubiera herido su orgullo tanto que quizás le hubiera dicho a su esposo sabes que yo no vuelvo al templo yo no vuelvo a ir allí si se supone que ellos están más espirituales y se supone que los sacerdotes están mucho más llenos de Dios si esta persona hizo esto conmigo yo creo que lo ha de hacer con todos los que van allí ¿por qué? porque está falto de sabiduría pero ella en vez de sentirse agredida contesta muy tranquilamente y con respeto y al contestar tranquilamente y con respeto obtiene el favor del sacerdote obtiene la bendición del sacerdote obtiene el amén del sacerdote a su oración a veces el Señor nos prueba y a veces nosotros podemos estar en un trabajo y alguien nos ofendió en el trabajo y contestamos y quizás queríamos que nos hubieran depuesto pero alguien por ahí nos hizo una mala jugada alguien por ahí nos insultó alguien por ahí nos puso en mal y en vez de comportarnos como cristianos en vez de comportarnos tranquilamente respondemos y sacamos lo que no deberíamos sacar y al no hacer eso obtenemos una negatividad en lo que nosotros estábamos buscando queríamos un puesto más alto y de pronto los jefes se dieron cuenta de cómo nosotros habíamos contestado eso y quizás dijeron no cómo le vamos a dar este puesto si está contestando así ante una necesidad cuando la persona que esté en tal lugar en tal puesto tiene que ser tranquilo para poder tratar con diferentes empleados porque tenemos que tratar a todas las personas con respeto tanto al que está bajo de mí como al que está arriba y tratar de mantener la cordura y tratar de mantener la paz para poder obtener lo que estamos buscando Dios quiere que seamos felices Dios quiere que busquemos la bendición pero antes de eso vamos a darle gracias al Señor por la bendición y vamos a estar felices no voy a estar amargada ya no voy a estar triste ya no voy a empezar a llorar amargamente porque Dios no ha respondido a mi petición Señor es que he estado tanto tiempo pidiendo eso que la verdad Señor yo siento que ya no puedo más como que no podemos más estamos delante de la presencia del Señor y delante de la presencia del Señor somos fortalecidos y delante de la presencia del Señor nos invade la paz y delante de la presencia del Señor podemos decir gracias aún cuando no hemos recibido lo que hemos pedido y por qué porque muchas ocasiones nosotros pedimos dice la palabra del Señor como no conviene que no sabemos pedir y cuando no sabemos pedir es mejor dejarle las cosas en las manos del Señor y decirle Señor mira esto es lo que yo quiero esto es lo que tanto anhelo Señor esto es lo que ha estado tocando la llaguita Señor mira esta persona que me ha estado humillando constantemente Señor yo ya no quiero seguir viviendo así yo quiero que tú pongas un alto a ese tiempo de humillación que he estado recibiendo Señor yo quiero que me que me concedas esta petición que tanto anhelo pero cuando decimos Señor este que se haga tu voluntad y no la mía conforme a lo que tú quieres y no conforme a lo que yo quiera en tu momento no en mi momento y Señor y como yo sé que tú eres sabio y puedes ver mucho más allá de lo que yo misma veo voy a estar tranquila me voy a deleitar en ti y nunca más voy a volver a estar triste ¿por qué? porque confío en ti ¿por qué? porque yo sé que tú estás haciendo todo a mi favor ¿por qué Señor? porque yo he venido delante de tu presencia no he ido a otro lugar yo he venido delante de tu presencia a orar porque es delante de ti Señor que yo estoy tratando de recibir esa paz esa tranquilidad eso que tanto anhelo porque hay personas que están buscando tanto algo que se olvidan de Dios y tratan y tratan de seguir esos sueños que tanto anhelan y van en busca de los sueños y van en busca de conseguir lo que tanto están anhelando pero nos olvidamos de ir donde donde debemos de ir delante de la presencia del Señor que dice la palabra del Señor busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura todas las demás cosas no solamente unas todas las demás cosas todas las demás cosas implica todo lo que yo necesito todo lo que el Señor cree que es para mi crecimiento todo lo que el Señor considera que me va a ayudar todas las cosas tanto materiales como en mi carácter todas las demás cosas voy a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Ana buscó a Dios Ana buscó a Dios en oración al buscar a Dios en oración Dios le contestó la petición del corazón pero a veces no buscamos de Dios a veces hasta le decimos a las personas ora por mí ora por mí para que Dios me conceda esta petición vamos a orar juntos vamos a buscar juntos yo no te voy a decir que no voy a orar por ti vamos a orar vamos a interceder pero también a ti te corresponde ir delante de la presencia del Señor porque muchas ocasiones solamente pedimos que intercedan por nosotros tú que estás más cerca del Señor todos tenemos la misma posibilidad todos somos hijos de Dios y como hijos de Dios también podemos ir directamente a Él para pedir para aclamar para interceder por otros pero a veces no buscamos a veces no pedimos a veces esperamos que los milagros se hagan de la noche a la mañana sin ni siquiera dar nosotros un poquitito de nuestra parte sin ni siquiera poner un poquito de lo que el Señor está queriendo que nosotros hagamos y nos enfriamos y nos debilitamos y contestamos de una forma muy diferente a la que deberíamos de contestar y nos entristecemos y nos alejamos de Dios porque Dios no contestó a mi petición pero ¿por qué no contestó? porque solamente lo pedías en tu corazón pero no lo buscabas en espíritu y en verdad porque queríamos que todos se nos presentaran en bandeja de plata pero no buscábamos de la presencia del Señor aquí tenemos a Ana buscando la bendición de parte del Señor aquí tenemos a Ana que quería que Dios contestara su petición aquí tenemos a Ana que llena de la presencia del Señor tiene la paz y la tranquilidad para poder contestar de la forma más sabia de la forma más tranquila ante el ambiente que le estaba rodeando ante el ataque del enemigo ¿por qué? porque el insulto no viene de parte de Dios el insulto viene de quizás el enemigo que quiere sacarnos del ambiente espiritual en donde nosotros estamos cuando nosotros estamos llenos de la presencia del Señor podemos soportar cualquier situación pero cuando nosotros no estamos llenos de la presencia del Señor van a venir las tempestades y nos van a hundir más va a venir los rumores y en vez de que nosotros mantengamos la paz mantengamos la tranquilidad vamos a contestar de una forma que no es sabia que no es correcta y lo que el Señor estaba buscando en nosotros se detuvo ahí ¿por qué? porque nosotros nos supimos entrar a la presencia del Señor porque estamos débiles espiritualmente y cuando uno está débil espiritualmente no podemos no podemos vivir de acuerdo a la voluntad del Señor porque cualquier cosita nos saca de nuestras casillas y nunca más volvió a estar triste nunca más volvió a estar triste Ana ¿por qué? porque confía en el Señor porque se metió delante de la presencia porque le dejó su petición al Señor a veces a veces nosotros ponemos nuestra petición delante del Señor a veces nosotros le decimos Señor yo ya no puedo más aquí vengo delante de ti Señor tú sabes todo lo que me ha preocupado Señor tú sabes todo lo que he estado sufriendo tú sabes la carga que he estado llevando tú sabes que mi camino no ha sido fácil tú sabes cuál es mi necesidad Señor y lloramos y nos entristecemos pero vamos a quien nos puede consolar a quien nos puede contestar a veces nosotros lloramos delante de las personas menos indicadas a veces nos desahogamos en personas que no son tan sabias como para que nos puedan dirigir y en vez de recibir la fortaleza recibimos respuestas que no son de parte del Señor pero cuando venimos al Señor cuando le decimos Señor delante de ti tú sabes cuál es mi necesidad tú sabes que estoy pasando por esto y esto y esto tú sabes que que mi debilidad es esta tú sabes que he sido humillada tú sabes que he estado en una situación en donde en donde yo deseo una respuesta tuya tú sabes Señor que este dolor ya no me deja en paz tú sabes tú sabes Señor que que esta enfermedad ya está acabando conmigo pero Señor aquí vengo delante de ti tú sabes Señor que he estado anhelando un hijo y Señor aquí está delante de ti mi necesidad tú sabes Señor que he necesitado el el ir y ver a mis familiares en mi país Señor y no se me ha concedido tú sabes Señor que que necesito un trabajo nuevo porque este trabajo como que me está debilitando me está me está alejando más de ti y no me está permitiendo que yo vaya a la iglesia Señor tú sabes mi necesidad tú sabes de que tengo problemas con mi esposo Señor y solamente tú puedes hacer de que mi matrimonio se restablezca por completo y venimos delante de la presencia del Señor y le decimos Señor mi jefe a cada momento me está dando más trabajo del que yo puedo dar y a veces siento que ya no puedo y a veces quisiera contestarle Señor pero ayúdame y nos llenamos de la presencia del Señor y nos llenamos de la paz del Señor y le decimos Señor en tus manos dejo mi carga en tus manos dejo mi necesidad encárgate tú y cuando el Señor tiene en sus manos nuestra necesidad salimos de la presencia del Señor con una calma con una tranquilidad que no importa lo que me diga mi jefe que no importa lo que me diga mi esposo yo lo voy a atender bien yo voy a contestar de una forma amorosa y aunque mis hijos me estén tratando mal y aunque mis hijos estén faltando el respeto yo voy a seguir manteniendo la calma y tratándolos con amor y mi respuesta puede hacer que mi esposo cambie y mi forma de hablar puede hacer que mi jefe deje de tratarme como me está tratando y nunca más volveré a estar triste porque ya te he dejado todo en tus manos Señor y si tú tienes todo en tus manos yo sé en qué momento Señor viene mi mi obsequio listo por allá para que yo pueda disfrutarlo eso que tanto he estado pidiendo Señor eso que tanto he estado anhelando yo te lo dejo a ti para que cuando tú consideres que sea el momento Señor lo voy a disfrutar y no solamente lo va a disfrutar para mí lo voy a poner a tu servicio Señor que es lo que le dijo Ana si tú me concedes eres un hijo yo te lo voy a regresar a ti yo te lo ofreceré a ti así que Señor yo estoy pidiendo salud Señor pero quiero salud Señor para poder servirte a ti para poder testificar de ti para poder hablarle a la gente no solamente me voy a quedar con lo que yo recibí sino que también voy a testificarle a la gente del poder que tú tienes para poder conceder los deseos del corazón las peticiones que nosotros ponemos delante de tu presencia no me quedaré callada Señor no voy a ser como el leproso que los leprosos que ya no volvieron a darte gracias sino que voy a vivir una vida en agradecimiento a ti Ana le ofreció lo mismo que le estaba pidiendo y en muchas ocasiones nosotros pedimos algo y cuando el Señor lo concede nos olvidamos nos olvidamos de que una vez pedimos nos olvidamos de que Dios contestó la petición pero como nosotros no nos vamos a olvidar como nosotros ya estamos delante de la presencia del Señor como nosotros ya estamos llenos del poder de Dios porque como nosotros ya estamos listos para poder enfrentar la situación Señor desde ese momento yo comienzo a sonreír desde ese momento yo comienzo a darte gracias desde ese momento yo voy a mi casa y voy a comer ya no voy a estar este no que no quiero comer porque estoy tan triste porque no voy a comer no 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 desde hoy yo comienzo a darte gracias Señor por la bendición que voy a recibir por la respuesta a mi petición dice la palabra del Señor que Ana se fue comió y nunca más volvió a estar triste eso es lo que el Señor quiere de nosotros eso es lo que el Señor busca de ti eso es lo que el Señor quiere de mí que yo ya no esté triste que yo le deje delante de su presencia mi petición y que lo busque a él que lo busque que lo busque que le sirva que trate de agradarle que trate de obedecerlo que trate de hacer todo para honrar su bendito nombre y cuando nosotros tratamos de hacer todas las cosas para agradarle a Dios nuestro rostro se ilumina si nosotros estamos yendo de la presencia del Señor podemos estar felices en medio de cualquier situación con lo que tengamos y con lo que no tengamos y sabiendo teniendo la seguridad que Dios responderá a nuestra necesidad en el momento justo en el momento en el que realmente el Señor crea conveniente que va a ser de bendición para nuestra vida así que ahora a disfrutar hermanita a secarse las lágrimas a decirle Señor muchísimas gracias gracias porque yo sé que en el momento preciso tú vas a contestar y si yo estoy recibiendo esa palabra del Señor ¿por qué? porque decía ahí Eli le dijo vete y que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón entonces hermanita yo a ti te digo que el Señor te conceda lo que le has pedido que el Señor conceda lo que tanto estás anhelando que el Señor te dé lo que tu corazón está en este momento deseando y que va a ser de bien para tu vida y con esa convicción de que el Señor está obrando comienza a sonreír con esa convicción de que Dios está haciendo todo a tu favor moviendo todo a tu favor arreglando todo para darte a ti esa bendición entonces ahora no hay tiempo para llorar no hay tiempo para lamentarnos no hay tiempo para quedarnos tirados en nuestra cama y sin querer hacer nada no hay tiempo para dejar todo como está porque nosotros estamos debilitados porque nosotros estamos estresados porque nosotros estamos en una situación tan difícil de depresión que no podemos salir adelante claro que sí podemos salir adelante desde hoy desde hoy comenzamos a hacerle una fiesta al Señor Señor hoy voy a poner música para ti hoy voy a disfrutar de ti hoy voy a dejar más esta televisión todo el día para que todo el día me esté llenando de tu presencia porque llenándome de tu presencia yo voy a poder soportar cualquier cosa con la alegría que proviene de parte tuya así que nunca más volveremos a estar tristes ¿por qué? porque Dios es el que dirige nuestra vida y Él quiere que nosotros seamos felices desde ahora y no esperar el día de mañana hasta que nuestra petición sea contestada para comenzar a disfrutar de la felicidad que el Señor nos quiere dar en este momento con lo que tenemos en este momento nuestra felicidad no debe de depender de lo que voy a obtener después nuestra felicidad debe depender de lo que yo tengo ahora de lo que Dios me ha provisto ahora de lo que Dios tiene para mí ahora a veces dejamos de disfrutar lo que tenemos a nuestro alrededor ¿por qué? porque estamos pensando en lo que vamos a obtener porque estamos lamentándonos por lo que no tenemos hoy voy a ser feliz con lo que el Señor ya me ha dado hoy voy a ser feliz con el esposo que tengo hoy voy a ser feliz con los hijos que el Señor me ha dado hoy voy a ser feliz con hijos o sin hijos con trabajo o sin trabajo con la aprobación o la no aprobación de la gente yo voy a ser feliz hoy ¿por qué? porque el Señor es el que dirige mi vida porque el Señor es el que me sostiene porque es el Señor el que me quita cualquier temor cualquier situación que yo esté atravesando es el Señor el que lo permite con un propósito y si el Señor lo está permitiendo con un propósito quiere decir que es bueno para mí por lo tanto voy a ser feliz porque lo que estoy viviendo es algo provechoso para mi vida así que vamos a orarle al Señor vamos a decirle gracias Señor por lo que tenemos ahora y Señor dejamos en tus manos nuestras peticiones sabiendo que en su debido momento tú vas a orar ¿qué le parece si oramos al Señor? amado Señor te damos gracias Padre por porque siempre tienes palabra para nosotros porque siempre obras Señor porque siempre tratas de animarnos de buscar Señor que nosotros sonriamos que nosotros nos alegremos con lo que poseemos ahorita Señor perdón Señor por por quejarnos tanto perdón por por no apreciar lo que ya nos has dado perdón por pensar que nuestra felicidad depende de lo que nos vas a dar después cuando tú quieres que seamos felices con lo que tenemos hoy perdón Señor perdón por por decir que dejamos nuestras cargas delante de tu presencia pero pero no nos llenamos completamente venimos a tu altar oramos sentimos paz pero los días volvemos nuevamente a sentir el dolor de no recibir lo que estamos pidiendo no nos hemos desprendido Señor todavía seguimos llevando la carga ayúdanos a a desprendernos por completo a dejar delante de ti nuestras peticiones tú las conoces tú sabes que es lo que estamos deseando cada una de las personas que estamos en este momento unidas en esta oración Señor quizás para nosotros sea algo indispensable tú eres el que mejor sabes Señor si si en realidad lo necesitamos o no pero mientras obtenemos o no la respuesta tuya te queremos pedir que nos hagas ser felices hoy sin necesidad de llegar hasta ese día para ser completamente llenos de alegría queremos comenzar a disfrutar desde ahora Señor ya no queremos estar tristes ya no queremos seguir sufriendo Señor ya no queremos seguir llorando por lo que tanto estamos anhelando queremos comenzar a darte gracias Señor y hacerte una fiesta en tu honor disfrutar Señor disfrutar la vida disfrutar nuestra familia Señor disfrutar como antes Señor disfrutar Señor como a ti te agrada a tu manera Señor no a la nuestra hoy Señor agradecemos el haber hablado en nuestra vida bendice a cada persona que ha estado pendiente de esta programación llena sus vidas llénales de paz llénales de ti Señor para que ellos puedan enfrentar cualquier situación con paz con tranquilidad con alegría en su corazón Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos y en el nombre de Jesús te damos gracias Señor amén Señor amén 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 amén